Sí, buen día a todos. Buen día, buen día. Pues bueno, vamos a dar inicio a este pequeño webinar de Grandstream, donde les vamos a mostrar algunos productos que tenemos de Grandstream, teléfonos, videoconferencia, gateway, SATA, etc. Espero que todos estén bien. Y pues bueno, espero que todos estén escuchando. Si alguno tiene algún problema de audio, que no me pueda escuchar, pues bueno, háganlo saber aquí en la parte de... Aquí tenemos el chat, ¿verdad? Ahí en la parte del chat nos pueden comentar si están escuchando bien, si se escucha bien o si tienen problemas de audio. Perfecto, entonces pues vamos a dar inicio. Por lo pronto quiero presentarles a Alejandro Pinto. Alejandro nos apoya en la parte en Venezuela, en la parte técnica. El centro técnico de Grandstream para Latinoamérica está en Valencia, Venezuela. Y él nos va a ayudar este... De hecho, él va a dar el webinar. Y espero les agrade. La parte de... La sección de preguntas, ¿verdad? Lo vamos a tener hasta el último. Ahí en la parte de chat. Es donde pueden hacer sus preguntas. Vamos a dejar unos 5 o 10 minutos al último para la parte de... Para contestar cualquier duda que tengan, ¿no? Por lo pronto vamos a dar inicio. Y pues bueno, adelante Alejandro, si nos puede escuchar. Hola, muy buenos días. Gracias Gerardo. Gracias por brindarme esta oportunidad de estar aquí una vez más con todos ustedes. En el día de hoy les estaremos presentando acerca del portafolio de Telefonía IP que tiene la empresa de Grandstream Network. ¿Si me están escuchando? ¿Si me pueden escuchar todos? Sí, te están escuchando, Alejandro. Ok, perfecto. Bueno, iniciando cerca de la historia de lo que es Grandstream. Es una empresa de telefonía fundada en el año 2002. Nosotros actualmente contamos con un portafolio de más de 45 productos, entre los cuales se encuentran teléfonos de IP, adaptadores de teléfonía análoga, cámaras de IP en la parte de sistemas de videovigilancia, NVR, codificadores, decodificadores, sistemas de videoconferencia y el servidor SIP, la PBX. También Grandstream actualmente atiende principalmente empresas y, bueno, también la parte de sectores empresariales de mayor longitud. El transcurso de la evolución de Grandstream como tal empezó en el año 2002 ingresando como empresa el teléfono de IP, luego fue integrándose los sistemas de videollamadas con teléfonos de IP, integrando, expandiendo su catálogo con los sistemas de IP, cámaras de IP, decodificadores, y teléfonos Android, que son los videoteléfonos actualmente, más adelante en el dispositivo. Y por último, actualmente desarrollamos lo que es la parte de videoconferencia en torno IP. Entre el portafolio de la telefonía, actualmente Grandstream maneja, como por decir, tres gamas de productos de teléfonos, teléfonos dedicados para pequeñas empresas y empresas medianas. La parte más empresarial de teléfonos para video y multimedia. En este caso, damos teléfonos de menor costo con una línea, en el caso del XP1610, teléfono sencillo, para una cuenta así, de aquellos teléfonos de dos a tres líneas, también con soporte de POE, de pequeñas empresas, las XP16, en el caso 1620, 25 y 1628, 1630, que son los dos teléfonos que manejan en tres líneas. Contamos ahorita con teléfonos de 15 actualmente, nuestro teléfono inalámbrico, de una sola línea y una base, pueden estar registrados hasta cinco teléfonos inalámbricos. Aquellos teléfonos que van de tres a seis líneas, la serie empresarial, del XP2130, el 2170. Y por último, los teléfonos de video y multimedia, que son el 3240 y el 3275, teléfonos basados en Android. Más adelante vamos a estar brindando las características de cada uno de estos teléfonos. Tenemos los teléfonos de IP multimedia Android, teléfonos de IP empresariales y los teléfonos de IP para pequeñas y medianas empresas. Entre los teléfonos de IP para pequeñas y medianas empresas, encontramos aquellos teléfonos de la serie de XP1610, 20, 25, 28 y 1630. Son teléfonos que poseen puertos de gigabit, gran cantidad de idiomas para la configuración del equipo. Soportan POE en el caso de los XP16, 25, 28 y 30. Soportan POE, soporte de la mayoría de los COE populares, G729, SMU, PCMA, teclas BLF para culturaciones de DMF, como son el caso de los equipes 1628 y 1630. Son teléfonos que presentan un ahorro de energía alrededor del 56%. También poseen una avanzada reducción de ruido en las diademas y una gran calidad de audio en las llamadas que tengamos utilizando estos dispositivos. Encontramos los teléfonos de XP1610, son unos teléfonos de una cuenta SIP y dos links. Actualmente poseen tres teclas programables, XMML. Podemos brindar conferencias de tres vías. Tienen opción puerto RJ9 para diademas con soporte para EHS. En cuanto a las series XP1620 y 1625, la diferencia entre el 1620 y el 1625 es que el 1625 soporta POE. Son unos teléfonos que cuentan con dos cuentas SIP, dos líneas, tres teclas programables, XMML, conferencias de tres vías. Y también podemos utilizar las diademas con conectores RJ9 en estos teléfonos. En cuanto a los teléfonos 1628, es un teléfono ya con puertos Gigabit, de dos líneas, de tres teclas programables. Y en estos podemos encontrar unas teclas MPK, ocho teclas para monitorear extensiones, para enviar DTMF, entre otros. Posee también conferencias de tres vías. Incluye POE. Y al igual que el 1630, con las mismas características del 1628, sin embargo, tiene una línea adicional, un teléfono ya de tres líneas en este caso. Entre los teléfonos empresariales de gama media, Grandstream incluye los teléfonos GXP 2130, un teléfono ya a color, con una pantalla de 2.8 pulgadas, una pantalla LCD a color, el cual cuenta con tres líneas para tres cuentas ZIP, cuatro soft clip programables, conferencia de cuatro vías. Estos dispositivos ya integran Bluetooth, USB y para la conexión de diademas también. Además, estos teléfonos, por lo menos el 2130, posee ocho teclas MPK para marcador rápido, VLF, en el caso de monitorear extensiones. Tenemos el teléfono GXP 2140, el cual nos brinda el soporte de cuatro líneas, para un total de cuatro cuentas ZIP, los teclas soft clip programables y conferencia de cinco vías. Al igual que para toda esta serie, todos estos equipos integran Bluetooth, USB y el soporte de diademas, la conexión de diademas. Opcionalmente, para el teléfono GXP 2140, podemos integrar los módulos GXP 2200. Quiero destacar que estos módulos serían alrededor de 40 teclas multifuncionales para, en este caso, tengamos un operador para recibir las llamadas y podemos conectar hasta cuatro módulos de estos en cascada. Y poder brindar hasta 160 teclas MPK con estos módulos. También tenemos, por último, el GXP 2160. Un teléfono que cuenta con seis líneas, seis cuentas ZIP, cinco teclas soft clip programables, conferencia de cinco vías. Y, en este caso, tiene una botonera integrada de 24 teclas MPK BLF para marcador rápido, monitoreo de extensiones, entre otros. Ahorita, como parte de nuestro lanzamiento en la teléfono IP empresarial, está disponible en el mercado el GXP 2170. Un teléfono con pantalla a color, el cual integra Bluetooth. Es un teléfono de 12 líneas con seis cuentas ZIP y conferencia de cinco vías. Este nos brinda dos puertos gigabit con voz integrado y 48 teclas BLF digitalmente programables. Lo que conocemos como las virtual kits están soportadas en este tipo de teléfono. Soporta hasta la conexión de cuatro módulos de extensión del GXP 2200, como se muestra en la imagen a continuación. Otro nuevo teléfono que recientemente lanzó la empresa en la gama empresarial es el GXP 2135. Un teléfono a color, talla LCD de 2.8 pulgadas, el cual integra Bluetooth, USB, el soporte de conexiones de diadema, el cual posee ocho líneas donde podemos tener hasta cuatro cuentas ZIP y conferencia de cinco vías. Los puertos de red integrados en estos teléfonos, doble puertos gigabit, un soporte de POE. Y podemos también tener lo que llamamos las teclas virtuales, hasta un total de 32 teclas BLF o BTN. En la siguiente imagen, vemos las principales funciones de este tipo de teléfonos. Por ejemplo, para el GXP 2135, tenemos ocho líneas de teclas bicolor para cuatro teclas programables XML. Se muestran acá a continuación. Estas tienen nuestras teclas programables. Tenemos un correo de voz, indicador LED. Nos indica, acá nos indica un indicador de cuando tenemos correo de voz. Tenemos el soporte de directorios, directores XML, transferencias de llamadas. Podemos hacer transferencias de llamadas con este equipo. Establecer una conferencia entre varios participantes. Poner la llamada en espera. Podemos utilizar también las diademas conectadas al teléfono. Silenciar la llamada, enviar un marcado rápido en el teléfono. También podemos colocar el teléfono en modo altavoz y el control de volumen en nuestras llamadas. Entre los puertos de conectividad, este teléfono nos presenta doble puerto de red. Puerto gigabit. Podemos conectar nuestra PC sin problema al puerto PC de este teléfono. Cuenta con power, USB y un canal de conector RGOTAN para la conexión de diademas. Entre las opciones de diademas que encontramos en el mercado, que podemos instalar con este equipo, diademas Bluetooth, para utilizarlo de manera inalámbrica. Soporte de EHS para las diademas Plantronic. Y también podemos utilizar el RGOTAN para cualquier otra de las diademas convencionales que se encuentran disponibles en el mercado. También tenemos la serie de GXB, que es la serie de los teléfonos multimedia. Son teléfonos basados en Android, en el cual podemos establecer esta videoconferencia de tres participantes. Es un teléfono IP de seis líneas. Y actualmente poseemos lo que es el GXB 3275 y GXB 3240 como videoteléfonos. Entre las características que les menciona, encontramos acá estos teléfonos que poseen seis líneas para seis cuentas SIP. También tiene una cuenta IP de autor gratuita para utilizar las llamadas con el servidor de Grandstream en la nube. Podemos hacer videollamadas entre estos teléfonos. Pideoconferencia de tres vías, conexión de diademas Plantronics, audio en alta definición, altavoz, full duplex, audio en dos vías para hacer las llamadas con manos libres. Es compatible con aplicaciones MPK de Grandstream para la configuración de las teclas de LF para monitorear una extensión o marcador rápido. El teléfono GXB 3240 es compatible con el módulo de expansión del GXB 2200, con el cual podemos conectar hasta cuatro módulos de estos en cascada, como se muestra en el inicio. Y el sistema operativo de estos teléfonos Android, pueden utilizar aplicaciones empresariales, pueden también utilizar otras aplicaciones mediante el uso del Play Store sin problema. Entre las soluciones VOIP de ATAS y Gateways que presenta Grandstream, tenemos aquellos dedicados para pequeñas y medianas empresas, donde encontramos los ATAS-HT de la serie 700, que son dispositivos para conectar, son dispositivos con puertos de PQGC para conectar teléfonos análogos, máquinas de fax o puntos de venta. En la serie de la serie 700, los tenemos desde un puerto, de dos puertos y hasta cuatro puertos, la terminación indica la cantidad de puertos de PQGC en estos dispositivos. También tenemos la serie HT502 y 503, son a diferencia de los dispositivos HT704, 702 y 701, estos pueden ser utilizados como router, ya que poseen dos puertos de red. Un dispositivo que trae dos puertos de PQGC para la conexión de máquinas de fax, teléfonos análogos o un punto de venta. Y el HT503, que posee un puerto de PQGC y un puerto de PQGC para conectar aquellas líneas PSTN, líneas de tierra convencionales. La parte empresarial, ya encontramos aquellos gateway con mayor cantidad de puertos, en este caso la serie XW, 4216 para 16 puertos de PQGC, XW, 4216 para 24 puertos de PQGC, 32 y 48 líneas PQGC para la conexión de teléfonos análogos, fax o punto de venta. También tenemos aquellos gateway de 4 y 8 puertos de PQGC, como lo es la serie XW, 4004 y 4008. Ahora, entre los gateway de PQGC, encontramos aquellos gateway de las series XW, 4104 y 4108, los cuales nos brindan hasta cuatro puertos de PQGC, u ocho en su defecto, para la conexión de líneas análogas a líneas PSTN. De las instituciones que brinda Gramping podemos, de repente, extender líneas análogas mediante la interconexión de un gateway de PQGC con un gateway de PQGC. Para, sin la necesidad de utilizar un servidor, sí. Los adaptadores de teléfono, de telefonía análoga, encontramos la serie HT500. Los HT502 son aquellos dispositivos de dos puertos de PQGC, los 503, un puerto de PQGC y un PQGC. Con esto podemos concluir los perfiles SIP, estamos utilizando dos servidores SIP diferentes, podemos concluir en estos dispositivos sin problema. Pueden ser aprovisionados y pueden utilizarse como rofters estos dispositivos. Tenemos también la serie HT700, estos solamente poseen un puerto de red y los encontramos desde puertos de PQGC para el HT701 hasta cuatro puertos de PQGC para el HT704. También poseen dos perfiles SIP y pueden ser aprovisionados de manera automática. Entre los dispositivos ATTA, encontramos que pueden ser incluidos a distancias largas o cortas. Por ejemplo, cada ATTA soporta hasta una conexión de cable de 3.000 pies, quiere decir un kilómetro. Estos dispositivos soportan gran variedad de codecs, entre los principales encontramos el G729, SMU, PSMA, están soportados en estos dispositivos. El soporte de fax, soporta el codec de fax 8. Es compatible con varias funciones de telefonía, o sea, desde retención de llamada, transferencia, despido de llamada, la llamada en espera, conferencia de bojadas de 3 vías. Estas funciones están soportadas en el G729. Soportan también los principales formatos de indicación de llamada, como lo es el tipo VELCOR, tipo 1 y 2, SSI, BT, NTT, entre otros, basados en DMEV. También estos dispositivos son compatibles con los principales métodos de conexión, por lo menos en lo que es el 503, que maneja una línea análoga. Podemos utilizar la reversa de probabilidad, tono de corte, desconexión de corriente. Entre los adaptadores de teléfonos analógicos y proveedores, el Gnastring tiene una trayectoria demostrada, o sea, somos uno de los fabricantes más grandes de ATAS en el mundo y ofrecemos entre una de las más completas carteras de estos dispositivos, proveemos opciones de aprovisionamiento a través de archivos de configuración FML, DR069. Pueden utilizar el servidor de aprovisionamiento automatizado de Gnastring, el cual es el GAPS, o si están utilizando un UCM, utilizar la configuración 0. Todos nuestros dispositivos ATA, soportan un servidor SIP secundario en caso de que el primero falle, brindando así disponibilidad del servicio. El servidor SIP principal se paga, los teléfonos a los clientes, se cambiará automáticamente el servidor SIP secundario. Y esto nos garantiza que el servicio se mantenga estable sin interrupciones. Entre los gateway, los gateway 4004 y 4008, encontramos aquellos gateway de 4 y 8 puertos de PQS. Pueden ser configurados con múltiples perfiles SIP. También sirven como reutadores NAP, pueden ser aprovisionados de manera automática. También incluyen aquellas funciones de telefonía como conferencia de tres vías, retención de llamadas, transferencia. También poseen un puerto de PQS para conectar una línea PSTN. En dado caso que haya alguna interrupción en el servicio, podamos utilizar esta línea con los teléfonos análogos que tenemos conectados en este gateway. Entre los gateway de PQS, únicamente nos encontramos de cuatro y ocho puertos. También se le pueden configurar varios perfiles SIP, si estamos utilizando múltiples servidores SIP con nuestro dispositivo. Pueden ser aprovisionados de manera automática y es interoperable con los principales PBX, como cualquier otra central telefónica IP, ya que está basada en el protocolo SIP. La serie empresarial de los gateway, como les comentaba anteriormente, es la serie XW-4200 que nos brinda hasta de 16 a 48 puertos de PQS. Son puertos de alta densidad, múltiples perfiles SIP, aprovisionamiento automático y poseen un puerto de red Gigabit. Estos equipos también pueden ser montados, integrados en algún bastidor, en dado caso que lo requiera el cliente o la solución de nuestro proyecto. Estos dispositivos, tanto los gateway XW-44008 y de la serie XW-4200, soportan una conexión de 3.000 a 6.000 pies. Esto va de un kilómetro a dos kilómetros. Amplio soporte de códex, códex de alta comprensión como es el LG 729, gratis de por vida, sin libre de licencia en nuestros equipos. Soporte de Pax, soporte de Pax T38, con las mismas funciones de telefonía, llamada, transferencia, llamada y espera, conferencia de 3 días. Y aquí ya polaridad reversa para la conexión de las llamadas, es soportada también en estos tipos de gateway. Entre las opciones de aprovisionamiento, hay una amplia variedad de opciones de aprovisionamiento masivo para hacerlo de manera rápida, fácil y personalizable a través de los archivos XML. Podemos aprovisionar estos dispositivos utilizando también TR069, el servidor automatizado de Grandstream, GAPS y el UCM a través de la configuración CER. Todos estos gateway también empresariales brindan el uso de un servidor SIP en caso de que el primero falle. Si el servidor SIP principal está apagado o no está disponible, los teléfonos cambian automáticamente a este SIP secundario. En cuanto a la solución VoIP, encontramos nuestra central telefónica, nuestra PBX-IP. La UCM 6102, 6104, 6108, 6116 y 6510. Vamos a estar brindando las características de nuestra serie UCM 6102, una central telefónica dirigida a pequeñas y medias empresas, de las cuales soporta 500 extensiones, 50 troncales SIP. La cantidad de puertos FQO lo determina la terminación de cada uno, o menos, la UCM 6102, UC2 puertos FQO, la 6104, 4 puertos FQO, la 6108, 8 puertos FQO y la 6116, 16 puertos FQO. El número de llamadas concorrentes está basado en la cantidad de puertos FQO soportada por nuestra UCM, para el caso de la 6102, de 30 llamadas concorrentes, 45 para la 6104 y de 60 para la 6108 y 6116. Estas UCM integran puertos Gigabit con PoE Plus. Cada puente soporta hasta 25 o 32 asistentes a la conferencia. O sea, podemos crear puertos de conferencia hasta 25 asistentes. Para el caso de la UCM 6102 y 6104, o de 32 asistentes para la 6108 y 6116. Aprovisionamiento sin configuración, instalación, gestión y simple interfaz de usuario web. La UCM es administrada bajo una interfaz web amigable, de fácil instalación. Posee un rutador NAT integrado, en lo que es el caso de la 6102, que puede ser utilizada como un router y sin cuotas de licencia en la parte de los CODEP, no todos los CODEP gratis de por vida, G729, G722, soporta CODEP de video como H.264, BP8. Tenemos la UCM de la serie 6510, la cual es ya una central telefónica IP, que va más a nivel empresarial, tiene soporte de un 1, T1, J1, tiene una rejeta digital para una conexión de estas líneas. Podemos tener hasta 2.000 extensiones en este equipo, 2.000 terminales SIP. Posee el soporte de 200 llamadas concurrentes, cuentas troncales SIP ilimitadas, una interfaz E1-E1 integrada, dos troncales PSTN, solamente incluye dos puertas FQC, y dos puertas FQC, puertos dobles de red gigabit, USB y tarjeta SD. Tanto la serie UCM, CI100 y C510, poseen el soporte de periférico como USB o tarjeta SD, para nosotros poder almacenar las llamadas, los CDR, los reportes de las llamadas, entre otros datos en esas memorias. En la C510 tenemos hasta 64 asistentes en una conferencia de audio, y también puede ser utilizada como router en la C510. En cuanto a la solución de videoconferencia, tenemos el GAC2500, que es un teléfono SIP para audioconferencia, y el GBC32-3200 o el 3202, que es un sistema SIP y PEP para videoconferencia en alta definición. En la solución de videoconferencia, un sistema de videoconferencia, el GBC3200, es un sistema basado en Android, posee una videoconferencia de 4 vías a 1080, 5 vías a 720 en HD, o conferencia de 9 vías utilizando una resolución de VGA. Una cámara PTZ, podemos hacer un zoom mecánico de hasta 12x, posee 3 salidas HDMI, con esto podemos hacer 3 pantallas para la distribución de nuestro video en la conferencia, posee una entrada VGA y HDMI con el contacto, y puede compartir una presentación en nuestra conferencia. Tiene el concepto de otras plataformas de videoconferencia Android, como Skype, Link, Google Hangout, pueden ser integradas a nuestro GBC. El soporte del protocolo H323 también ya está incluido en nuestro sistema de videoconferencia. También está la parte de interoperabilidad con otros sistemas de videoconferencia, tales como Cisco, Polycom, Huawei, usando BFCP o TIP. Entre los, el video que podemos tener en nuestra videoconferencia puede ser una conferencia 1080, HD, video de 4 vías, si utilizamos la conferencia 7 vías, sería un video a 5 vías, y una resolución de VGA, podemos tener una videoconferencia de estas 9 vías, la cámara de nuestro GBC, una cámara PPZ, controlada por control remoto, control remoto conectado vía Bluetooth, una cámara que nos brinda alta definición, Full HD, a 1080, el video, y 920, 30 cuadros por segundo, un lente, un lente con zoom óptico de hasta 12X, en cuanto al puerto de red, un puerto de gigabit, tiene Wi-Fi integrado, Bluetooth, podemos conectar nuestro control remoto al dispositivo vía Bluetooth, entradas de video, HDMI, IPGA, salidas de video, 3 HDMI, como lo vemos acá en pantalla, posee también un micrófono, un altavoz, integrado acá a la cámara, nuestro control remoto de Bluetooth, con almohadillo multitáctil, entre los códices de video soportados por nuestro GBC, es el HDMI, el puenteo de aplicaciones, se pueden hacer puentes de llamada ZIP, con aplicaciones de Skype, Hangouts, que ya tengamos instaladas previamente en nuestro GBC. Este es un dispositivo de fácil instalación, con esto nos evitamos instalaciones complicadas, requeridas como por los vendedores, el GBC es un equipo completo, con paquete integral, que incluye el altavoz, nuestro GAC, 3200, nuestro teléfono de conferencia, el kit de montaje, el kit de montaje, cables, todos los accesorios que necesitamos para esta instalación. Este contenido de este GBC incluye un GBC, que en este caso es nuestro MSU, nuestra cámara en un dispositivo, el altavoz externo, control de remoto Bluetooth, adaptadores de corriente, 5 metros de cable HDMI, 3 metros de cable HDMI, dos unidades de esta, un cable HDMI de 1.5 metros, 5 metros de cable para extensión USB, un cable Ethernet de 1.5 metros, soporte de montaje en varela, y todos los tornillos y pernos necesarios para la instalación de nuestro dispositivo, en dado caso que lo vayamos a instalar en la pared de nuestro salón de conferencia. El proceso de instalación es un proceso sumamente fácil, basta con enchufar la cámara a su fuente de alimentación, conectar el altavoz a la cámara vía USB, conectar los monitores que vamos a utilizar para mostrar la conferencia en nuestro GBC. En este caso no se requiere SMU o servidor, ya que no es con nuestro dispositivo, hacemos la... Y eso es básicamente todo lo que se necesita para empezar con una solución de videoconferencia en la parte empresarial. En relación como a la competencia, que brindan instalaciones complicadas, le estropean la sala de conferencia para tener el cableado, numerosas piezas, entre equipos, o por lo menos se requieren SMU o con otro. Queremos entrar a la unidad de videoconferencia, como ven acá en pantalla, una instalación que requiere de muchas más unidades, se torna tedioso, mientras que el sistema de granting basta con conectarnos a nuestro equipo a la red, el teléfono de conferencia y las pantallas que vamos a utilizar. Y ya estaríamos listos para hacer videoconferencias. Nuestro control remoto, un control remoto se incluye un control táctil, que expresa una interfaz de Android, también fácil de usar, es compatible con Bluetooth 4.0, tiene una almohadilla táctil, tres puntos, cinco teclas de navegación, tres teclas de Android, cuatro teclas funcionales, tres teclas multiuso y funciona con baterías, dos baterías AAA. Pueden utilizar el GBC 3200 de diferencia de diferentes formas. La primera es utilizando el servicio de IPvideotop, que es un servicio en la nube de Grandstream para un uso automático y de conferencia de hasta nueve vías. Nuestros GBC vienen ya con una cuenta de videotop. puede usarlo con sistema ZIP externo, pueden comunicarse para expandir alguna solución de videoconferencia basada en ZIP, si podemos utilizar con registrado un servidor ZIP y hacer videoconferencia. Puede ser utilizado con aplicaciones para Android, en este caso aplicaciones como Skype, Google Hangout, podemos tenerla integrada a nuestro GBC y para esto con el fin de más que todo brindar movilidad al usuario de poder unirse a la conferencia. También tenemos la extensión ZIP y H323, donde se pueden hacer cuatro puentes de videoconferencia. Hagamos el GBC como una extensión en su central telefónica. OPDX alojado en la nube para el uso como puente de videoconferencia. Gracias. Tenemos también el GBC3202, que es un terminal de videoconferencia basado en Android. Este también posee una resolución de 1080 a 34 por segundos, utilizando como códec de video H.264. También posee una cámara PTZ manejable remotamente, un zoom óptico de 9X. Este dispositivo tiene dos salidas HDMI, una entrada HDMI o VGA. con este se pueden hacer videoconferencias de 3 vías, HD, A720, y cuenta con un puerto de red gigabit para conexión de periférico, puerto USB y puerto SD, Bluetooth integrado, y incluye también el sistema de teléfono de conferencia, el GAC2500. El GAC2500 recientemente en nuestro mercado, es el teléfono de videoconferencia, un teléfono de audioconferencia con compatibilidad integrada para SIP, Skype, y Google Hangout, un teléfono que está basado en Android, posee una conferencia de hasta 7 vías, una pantalla táctil LCD, a color, tres micrófonos integrados, un alcance de captación de hasta 12 pies, posee uno integrado, un altavoz de 8 vatios, una cobertura de 15 pies, puede ser conectado a la red a través de un puerto gigabit, posee Bluetooth, USB, y conectores de audífono, es un teléfono de conferencia de audio en 7 vías, con sonido de alta definición, y se pueden conectar hasta dos dispositivos de estos en cascada, en dado caso que tengamos una sala de conferencia grande. En cuanto a la movilidad física de este dispositivo, pues tiene Bluetooth integrado, Wi-Fi integrado también, brinda llamadas SIP, y aplicaciones de Android, pueden utilizar Hangout, Skype, entre otras aplicaciones, dispositivos basados en Android, puente de conferencia de 7 vías, tiene una pantalla táctil, y una interfaz web, para operar el equipo y configurarlo. Actualmente, ganó el premio del producto del año, como teléfono de internet, en nuestras soluciones de conferencia, para definir las opciones disponibles, para la conferencia de negocio. Podemos llevar la funcionalidad móvil a una sala de conferencia, conectando con una aplicación Android como Skype o Hangout, una llamada SIP o una conferencia de SIP. Tenemos, por ejemplo, una llamada SIP, y podemos integrar una aplicación desde cero, como Skype o Hangout, y unirla a la conferencia sin ningún problema, gracias a las llamadas en puente, que nos brinda nuestro dispositivo, que hace 2.500. En cuanto a todos nuestros equipos de telefonía, videoconferencia, servidores, son interoperables con otros fabricantes, ya que están basados en el protocolo SIP. Entre esos, podemos mencionar PCS, Broksoft, Asterix, EPG, PPVX, Nest, Trickbox, entre otros que estamos acá en la pantalla, integrables con proveedores de servicios de telefonía de internet, aquellos de IPCP, Omega, Megapack, Bandwidth, Dropbox, Pitango, entre otros, intercomunicador de puertas, también podemos, nuestros dispositivos pueden ser interconectados con aquellos videoconferos de Mobotix, sin problema, aplicaciones de servicios y hardware VoIP, como Sancoma, Tech Vision, entre otros. ¿Alguna pregunta respecto a todo el portafolio de telefonía y de conferencia o servidores SIP? Es decir, me la pueden hacer llegar ahorita y con gusto nos estoy atendiendo por el chat. También recuerden que brindamos el soporte gratuito para toda Latinoamérica, ingresando al portal heldex.grandstream.com, donde se van a registrar, crear un encuentro de usuarios y ahí nos pueden brindar sus preguntas o dudas que tengan, o también en relación al soporte de nuestros equipos. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Facebook, en Grandstream Networks Latinoamérica, en Twitter, GranLatán, nuestro canal de YouTube, donde encontrarán gran cantidad de videotutoriales, webinars, configuración de nuestros equipos, troubleshooting, entre otros. Recomendamos seguir a nuestro canal de YouTube y suscribirse para estar al día en estos videos, Grandstream Networks Latinoamérica y el canal de Google Maps. Ok, Alejandro, pues yo creo que empezamos con la parte de preguntas. No sé si te parezca, ¿verdad? O tienes algo más que agregar. Muy bien, entonces, bueno, ya algunos de ustedes ya les respondí varias preguntas. Vámonos con las un poquito de apps que se me hicieron más importantes, ¿verdad? Sobre todo con el videoconfer, y todo ese tipo de equipos, que, pues bueno, hay unas preguntas interesantes. Pero, pues bueno, aquí vámonos con las, con las, primeramente con las diademas, ¿no? Aquí nos pregunta Gabriel, Gabriel Reyes, ¿qué modelo de diademas, Planatronics, son compatibles con sistema operativo Android? Bueno, Gabriel, actualmente hemos hecho varios test con diademas, Planatronics, y estas se encuentran publicadas ahorita en la página de Grandstream, entre las diademas que han sido operadas con nuestro videoteléfono 3275-340. Para destacar que Planatronics tiene ciertos modelos de diademas, pero encontrarás ahorita en esta lista las diademas que han sido ya aprobadas, sin ningún problema con nuestro videoteléfono o cualquier otro teléfono en nuestra gama de productos. Muy bien, acá tenemos otra, otra pregunta interesante de Emanuel Espejel, nos pregunta que en el caso del puerto PSTN Failover Lifeline, que si puede estar disponible para un PBX donde esté registrado el ATA, o sea, parte de otro, no sé, a lo mejor otro, otro servidor, que si puede tener dos servidores en el Failover. Ok, por menos, el Failover de PSTN, el que había comentado en el gateway, los 4004, 4008, ese puerto de Failover es para tener una línea PSTN conectada directamente, de manera que el escenario de si no hay luz o no hay conexión de internet donde se encuentran estos dispositivos, podamos hacer el uso, o sea, tener todavía el servicio de sacar llamadas mediante los teléfonos que estén conectados, así que WFXGS, usando esa línea que está directamente conectada. Ahora, el Failover de Servidoreship, podemos, los equipos pueden estar registrados a un servidor SIP principal y en dado de que ese no esté disponible o haya presentado alguna falla, los equipos utilizarían el servidor SIP secundario. Muy bien, entonces aquí tenemos también una buena pregunta de Rafael Romero, pregunta yo creo que es sobre el videoconfer, que si habla de distancias, o sea, que si estás hablando de distancias de cableado de 3000 pies, o un kilómetro produce diafonía o se garantiza la calidad. Esas son las distancias ahorita aprobadas para hacer brindando todavía la calidad en las llamadas, eso es en el caso de los gateway de la serie 4.2, GXW 4.2, y los gateway de GXW 40.04 y 0.8, podemos brindar esa distancia garantizando la calidad de la voz. Muy bien, vamos a ver otra pregunta aquí. Bueno, una pregunta ya que varios le han hecho, que si los teléfonos IP de otros fabricantes se pueden integrar con Grandstream, Alejandro. Sí, no hay problema, esa interoperabilidad es factible siempre y cuando soporten el protocolo SIP, nuestros teléfonos están basados en el protocolo SIP, y estos pueden ser integrados, bien sea con otros servidores SIP, con otras IPvx de otro fabricante, o teléfonos de otro fabricante, integrarlos a nuestra UCM sin ningún problema, no hay problema, no existe limitación como tal, siempre y cuando soporten el protocolo SIP. Perfecto. Ok, también este, aquí tenemos una pregunta de Javier Mayorga, nos pregunta que si el sistema de videoconferencia de Grandstream solo incluye el códec, más la cámara, o bien si ya lleva pantalla y equipo de audio, o si debe ser un tercero A, comprarlo en otro lado. Ok, el sistema de videoconferencia, o sea, al comprar el GBC3200, esto incluye el teléfono de conferencia, lo que es el GAC2500, el control remoto Bluetooth, todo lo que es la parte de cables HDMI para la conexión de los televisores, entre otros. Ahora, la videoconferencia, el MSMU, el MSMU va a hacer el GBC, del otro lado, o sea, podemos hacer la conferencia, bien sea utilizando el servicio de IPv2, que podemos, del otro lado, de repente ser un cliente de WebRTC, y ver la conferencia desde el tool acto, desde un teléfono Android, o si va a estar utilizando el GBC, registrado a un servidor SIP, donde en este caso haría la videoconferencia a otros terminales, por ejemplo, a unos videoteléfonos, como lo es el 3275, integrar otro, dependiendo de la resolución que estemos manejando, integrarlo, o integrar una aplicación de terceros como Skype, a la conferencia. Ya tenemos otra pregunta de Andrés Viveros, dice que, pues bueno, buen día, con relación al GBC 3202, si permite realizar videoconferencias punto a punto, o sea, es decir, de que entre dos, simplemente directamente no se pueden hablar, dos GBC 3202, ¿se podrá Alejandro? Sí, o sea, bueno, sería una llamada IP, no hay problema, si es posible. En este caso, o sea, el 3202, la diferencia de, con el 3200, es que, ese es, un cliente, es un endpoint, ese 3202, en diferencia con el 3200, pero si es posible, sería una llamada IP. debido a llamada. Bueno, yo creo que ya nada más dejamos ahí, unas dos, un par de preguntas últimas. La siguiente es de Enrique Estrada, nos pregunta que si, ¿qué son las teclas programables XML? Ok, esas son las soft kits, las soft kits que se presentan en nuestro panel de los teléfonos, donde por lo menos, yo puedo decir que una tecla de esas, puedo establecer un desvío de llamadas, puedo establecerle, o sea, cualquier, o de otras, de esas, de esas, funciones, un DND, o sea, puedo configurar entre esas, esas teclas, ese tipo de funciones a través de un archivo de configuración XML. Muy bien, y pues yo creo que la pregunta, la última, es de Roberto Gela, está buena, el modelo GBC, GVC, 3200, se puede utilizar para conferencias en WebEx, para ese tipo de aplicaciones, ya diferentes, Alejandro. O sea, brindar, o sea, se pueden integrar otras aplicaciones de terceros, en las videoconferencias, el GBC 3200, es el caso de la mezcla, de, 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 y podemos, de repente, si tenemos una videoconferencia, entre dos dispositivos, vamos a poner, en un GBC, y un 3275, un GXB 3275, podemos integrar la aplicación de, de terceros, también ha sido probado con, con web, y sin ningún problema, el, el, el GBC 3200. Pues muy bien, este, pues bueno, ya damos, por terminado, el, el, el webinar, espero que haya sido de, de, de provecho para ustedes, cualquier duda que tengan, ya los que no pudieron, este, los que no les pudimos resolver su pregunta, pues bueno, este, tenemos, tienen mi, mi correo, no sé si lo pueden apuntar, es Gerardo.Sanchez, Gerardo.Sanchez, arroba, syscom.mx, yo creo que ya muchos, conocen el dominio, del, del, del correo que manejamos aquí en Syscom, y no sé si nos podrías compartir el tuyo, Alejandro, para que también se puedan comunicar, en caso de, de que, de que quieran hacerlo directamente contigo. Este, bueno, como les había comentado anteriormente, el dado de, de soporte, nos pueden escribir directamente a nuestro portal de, de, de tickets, eh, heldex.grandestream.com, en el cual estaremos, no solamente yo, sino también todos, eh, mis compañeros que, que se encuentran disponibles, eh, atenderlo a sus solicitudes, bien sea de dudas, preguntas, en base a los equipos, o también, alguna resolución de algún problema que estén presentando con nuestro dispositivo, totalmente gratuito, nos pueden contactar mediante esa vía, sin ningún problema. en pantalla se encuentran también, eh, nuestras redes sociales, eh, donde podrán también encontrar mayor cantidad de, de información, en base a, nuestros dispositivos, equipos, entre otros. Pues bueno, muchas gracias Alejandro, gracias por, por habernos compartido este webinar, espero les haya agradado a todos, que tengan un buen día, y les recuerdo que, estamos este, con los, con los cursos, para que asistan a los cursos, eh, a través de la República Mexicana, vamos a estar en algunos, en unos sucursales, ¿verdad? Chéquenlo ahí en la parte, en la página de CISCOM, en la parte de servicios, ahí vienen los cursos, qué días se van a dar, o ahí qué meses, y pues bueno, para que asistan, ¿verdad? Y puedan aprender mucho más, con la certificación de los UCM, de los computadores UCM, de Grandstream. Gracias Alejandro, gracias a todos. Gracias Alejandro, gracias a todos, gracias a todos, y que bueno, que tengan un feliz, feliz día. A saludos a todos, eh, gracias. 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 Gracias.